Hola mis amigos, que les habla Sexo Man Ahora voy a dibujar a mis amigos A Miguel y a su hijita Ángela Allá desde Cochabamba Me han pedido que les dibuje, a ver Ahí está Miguel y su hijita Ángela Comenzamos así A dos manos Me concentro Y así Me compré Un Lamborghini Soy la vida de muchos En la ciudad Cuando mi Lamborghini Lo oyen pasar Lamborghini En la ciudad Lamborghini Que velocidad Me siento hechizado con su velocidad Es mi Lamborghini Que no dejo de amar Me siento hechizado con su velocidad Es mi Lamborghini Que no dejo de amar Lamborghini De Sexo Man Al infinito y más allá Mi baby Lamborghini En mi ciudad Lamborghini Que velocidad Soy la villa de muchos En la ciudad Cuando mi Lamborghini Lo oyen pasar Ahí está ya los he dibujado A mis amigos Miguel Y a su hijita Ángela Ya está Ya está Se va a estar con Chabamba ¿Ves? Se va a estar con Chabamba ¿Ves? Se va a estar con Chabamba Y aquí Mira Un mensaje Te amo ¿Ves? Se va a estar con Chabamba Y aquí Lamborghini Que velocidad Me siento hechizado Cuando voy a tu lado La nave que tengo Me deja hechizado Cose veloz Cuando escucho tu voz Mi Lamborghini Las tiene embrujadas Y quizás las a mis babies Fuera tu hermano Cuida tu hermano Y siempre lo presente Que hermano Todo es material Todo es superficial Lo importante Es la familia Los amigos El hogar Vive la vida Vive el amor Porque ella Mi baby Por Lamborghini Es importante Y de igual que va a querer No dejes de soñar Es mi chico Va a Cochabamba Esta mis familia Está bonita Mi amigo Mi amigo Mi amigo Se va a estar La ciudad de Cochabamba Mi ya está querida Perseverancia Constancia Mucha paciencia Tarda pero llega La práctica Va a ser más Sexo Man